Hoy quería contarles que es un día muy especial para mí y para todos nosotros. La guerra moviliza. Yo noto en toda la gente un fervor. Y en la paz, porque la paz no incendia. La paz no moviliza, la paz chancha, chata. ¿Cuál es el ánimo que reina, la verdad? El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, la estamos envolviendo, no es para la que la estamos esperando. Y no viene más a este tipo. ¿Y quieren venir? ¿Que vengan? ¡Se presentan por casa! 214 de los 90 soldados enterrados en el cementerio de Darwin, caídos en Malvinas, tuvieron su momento, su despedida, después de 36 años. Algo muy esperado por los familiares, poder haber identificado a sus seres queridos, a sus hijos, hermanos. ¿Qué sentiste en el momento que estuviste frente a la cruz de tu hermano, ya con el nombre, el apellido? Y le dije, cabezón, ¿estás acá? Y lo empecé a besar, empecé a besar la lápida y me acosté. Me acosté literalmente arriba de él y ahí recordé los momentos más hermosos que vivía al lado de él. La tumba de nuestro hijo, la hemos llenado de lágrimas. He hablado con él, no me contestó, yo sé que no, pero me escuchó. Te puedo asegurar. Mirá esto. Su capitán Guillermo lo saca y a sus jugadores para que se vayan al vestuario, pero atentos al hincha de camiseta amarilla. Le dice de todo el capitán de Boca. Guanchope, Guanchope... El insulto estuvo desubicado, pero bueno, espero que el mensaje no se malinterprete porque no fue para toda la cancha. Me chupan huevo mal. Sigue la polémica. ¿Te sentís realizada como mujer, como mamá? Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es donde realmente se realiza. O mujer como persona hace muchísimo. Nunca me imaginé que iba a tener que dar tantas explicaciones por decir algo tan lindo como es el que una persona, una mujer, se realiza cuando es madre. Muchas cosas te realizan en la vida. Ser mamá es una de esas que te realizan a un nivel muy alto. Nofáculo dijo, generó polémicas también. No, pero dejémonos de hinchar. Está muy en claro. Ellos habían querido formar familia, no habían podido. ¿Cómo? Ellos habían querido formar familia, no habían podido. Y ahora que la ve a ella, que pudo formar una familia, le quiso decirte, te felicito, estoy muy feliz por vos. Punto final, no hay más tema. Que esto quede bien claro. Que esto... Porque estamos después de la gran boda. Hasta ahora para nosotros, la boda del año. Finalmente Dalma se casó en esta gran fiesta en Pilar. ¿En qué horario? ¿Usted es el juez? No. ¿El padre? No. ¿Qué es? ¿Qué hace? Un señor que hace ceremonia. ¿Eh? ¿Una ceremonia en qué sentido? Dígame su nombre, por favor. Lito Dorfman. Es que yo no soy, hijo tío. Este es el hombre que los casó. Reparte tarjeta, me encantó. Mirá, reparte tarjeta aquí. Aprovecha. Es muy bueno. Lito, ¿estás en línea? ¿Cómo le va? Gracias por estar ahí. Estoy en línea. Ah, Lito, pero muy bien. Usted es el hombre más famoso del país hoy, ¿eh? ¿Planta cuánto es eso? ¿Qué? Dalma Maradona habló. Habla muy bien de tu gusto o el de tu madre. O el de alguien. O el de alguien. Pero el que organizó el casamiento habla muy bien del gusto de él. Todo, todo hermoso. Todo hermoso. Sí, mi mamá la verdad que es una genia. Genia. Estuvo todo increíble. Y una hija tengo. Qué bien. No viene Maradona, ¿eh? Oh, ¿qué pasó? ¿Se extrañó el Diego? No, no. ¿Qué decís? No lo extrañaron al Diego, oye. ¿Quién es? Diego, Diego Maradona, ¿estás? ¿Qué, qué? ¿No se sintió la ausencia de él? Diego, Diego, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. ¿Y la pasaste bien? Me encantó Lucho Pereira y la Ave María fue re lindo. Lucho Pereira, ¿la confianza? ¿Tomaste agua? Lucho Pereira. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Uy, chocó, chocó. Chocó Pablo Charry. Se van a acordar de mí. Con Gastón Pau chocamos, ¿no? Dale. Pará, ¿en serio? Dejo que nos puede pasar el chocar con Gastón Pau. Están todos en familia. Chau, chico. Pará, ¿es verdad? A ver. Gastón, te chocaron. ¿Dónde pudiste la nota? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser la nota? Esta es la nota. ¿Le vas a pedir los datos? Pablo es un amigo y Nancy es una amiga. La flía. Es un escándalo. En el programa La Ciudad de Mirta Alegrán se inscribió a una de las páginas más negras de la televisión argentina. Una de sus invitadas empezó a dar nombres y apellidos con respecto al tema de la pedofilia. ¿Qué escándalo este? ¿Cómo estás? ¿Qué tristeza lo que ha pasado? Más que escándalo. ¿Qué tristeza, eh? Más que escándalo, dolor. A mí me da una tristeza, un dolor. Dolor. La gente que lo sabía, porque ahora hay un montón de gente que dice hace 10 años que se sabe. ¿Y por qué no lo denunciaron? Vos sos novia de Vera, ¿no? De Gustavo Vera. No, es íntimo amigo mío. Íntimo amigo, perfecto. ¿Sabías que es pedófilo y destrata? ¿Sabías que baja prostíbulos y se los queda a él ilegalmente? Trabaja en una ONG que arregla. Trabaja en una arma serial igual que Gustavo Vera. Bueno, estás diciendo cualquier cosa. Sí, no, discúlpame. Pero, perdón. Andá a revisar la basura de Gustavo Vera a ver qué come. Gustavo Vera ha denunciado. Todo lo que estoy diciendo. Lo tengo probado. Gustavo Vera ha denunciado la trata durante años. Para hacerla él. Graci trabajaba en el colegio Don Bosco de Solís y Moreno, señora. Donde, lamentablemente, practicó la pedofilia con menores. Y Bergoglio lo salva sabiendo que era pedófilo. ¿Y lo traslada a dónde? A manejar un lugar de chicos desamparados que no pueden quejarse. Es el mismo sistema. Lo mismo que pasa con el fútbol, con las pensiones. Natacha, lo que yo te digo, en esta causa... ¿Cómo se nota que no tenés dolor, no tenés empatía? Natacha, ¿no tenés causas puras ahora? Andá a revisar la basura. Sí, como el policía, ¿no? Que pusiste todos los datos para que lo revienten, que mató un ladrón. Le pusiste los datos para que le maten a la familia. Vos sos un desastre, un papelón. No tenés derecho a hablar de él. Podemos también hablar de la oro, que nadie habla, que es acusador. Él es abusador de menores, de pibes, pedófilos. También está el monologuista... Evidentemente no está judicializado. El monologuista este de humor, ¿no? No, lo que pasa es que me parece que hay... Enrique, humorista, que le consumía pedofilia de los chicos de combate a Leoconera. Allí andaban muy íntimos por todos los restaurantes. ¿Tenés ganas de decir algo de todo lo que viene pasando en estas últimas horas? A mí no me nombró, pero dijo un monologuista. Se llama Enrique, nos queda mucho, mucho para hacer. Pero a mí me puso nada más que como cliente. Lo más importante acá también, hablando de fútbol, el conductor de animales, ¿no? Este... También es cliente de pedofilia de varones de Leoconera, si por ejemplo. Ah, ¿tenés pruebas? Por supuesto. ¿Tenés pruebas? No podés hablar de fantasma. De repito, otra cosa que tengo que pasarle. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Es una burda operación. Voy a saber quién está detrás. Porque esto es como los delitos que uno siempre agarra al más chico. Hay quien al que está detrás. Y yo sé quién está detrás. La fiscal, creo, para mí, ya estará llamando a Natacha, que hizo una denuncia pública. Y además, algo importante. Tiene pruebas, tiene videos. Domingo de la mañana me suena el teléfono. Sí. Y era chiquita de gran. Pero te llamó vos. Que equivocadamente pensó que era el teléfono de su productora. ¡Ay, qué horror! Y le envía un mensaje diciendo, no sabe los comentarios adversos que estoy recibiendo. Fue usted la que me metió en esto. Opa. Yo me oponía y ustedes insistían. Ustedes la producción. Ustedes, Nacho Viale, me están haciendo daño. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Hola.